La reforma fiscal 2014 generó más daños en México. La formalidad de las empresas es una tarea primaria. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran presidente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de los ciudadanos. Las bellas antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar comentando en la transmisión de 1300 de Amplitud Modulada Radio Mexicana, al igual que nuestra noticia Radio Mexicana 1300 en Facebook y el Facebook de Solo Negocios. Estaremos comentando sobre el tema de la subcontratación. Este asunto que ya comentábamos el miércoles pasado en función del dictamen que la Cámara de Diputados emitió y que en su caso, bueno, pues está en este momento pasando al Senado con el propósito de buscar, ¿no? Por ahí una resolución que precisamente se asume va a ser favorable y en su caso, bueno, pues ya para más o menos se estimaría que el primero de mayo se publique en el diario oficial o si no, el 30 de abril para que entre en vigor el primero de mayo por ser día del trabajo. Ya sabe, ese tipo de temas que también se utilizan en la política. Para esto estoy aquí marcándole a un buen amigo y quien es un abogado especialista en materia fiscal que en su caso me va a ayudar con la temática en la perspectiva fiscal, porque recordemos que esta norma está precisamente en una temática laboral, obviamente, pero fiscal también por las implicaciones que tiene pues precisamente la contratación de las personas que son subcontratadas, valga el comentario. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arturo, ¿nos escuchas? ¿No se escucha tu voz? Estamos aquí tratando de hacer el enlace vía telefónica. No, no se escucha tu voz. Voy a seguir comentando y si quieres márcame al celular y de ahí hacemos el enlace. Y bueno, pues como le decía, este tema de la subcontratación pues trae consigo una serie de implicaciones pues que puede tener la consecuencia negativa de al llevarlo. Digo, recordemos que en subcontratación está una temática que se prohíbe la subcontratación ordinaria, pero subsiste una especializada que tendrá que cumplir una serie de requisitos de índole laboral, administrativo con la Secretaría de Trabajo, de índole de seguridad social con el Seguro Social, con el Infonavit y por supuesto de índole fiscal con el Servicio de Administración Tributaria. En esa última eslabón hay una serie de requisitos que a mi parecer son más complejos, no incumplibles, pero que están más sujetos a la posibilidad de error y que cuando se cometen errores puede ser probable que no haya lugar a funcionalidad de esa subcontratación adecuada, eficacia adecuada, subcontratación especializada que técnicamente es legal, pero que por las formas pueda provocarle conflicto a los usuarios y oferentes en este servicio. Llamémosle al usuario, el contratante que se beneficia de los servicios de una empresa que le coloca en subcontratación a los empleados y en su caso al contratista que es aquella empresa. Aquí está entrando Arturo, me parece. ¿Los escuchas Arturo? Buenas tardes, Sal. Buenas tardes, Sal. ¿A quién andamos? Perdón. Perfecto, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por enlazarte. Y bueno, pues comentaba aquí al aire que estamos, bueno, con este tema del proceso legislativo con la modificación de serie de normas que van vinculadas al tema de subcontratación y explicaba, desde el miércoles ya había explicado un poco el tema, pero explicaba el asunto de la implicación de que por falta de formas eventualmente a una empresa que en subcontratación especializada y que técnicamente debiese ser viable pudiera perder la deducibilidad y el acreditamiento de los gastos que ejerza sobre subcontratación por falta de forma, ¿no? Pero primero que nada yo te preguntaría, tú al ver estas modificaciones que han sido aprobadas en la Cámara de Diputados, ¿cuál es tu opinión en lo general sobre ello? Bueno, buenas tardes nuevamente. Bueno, creo que uno, creo que uno de los problemas que empieza con las reformas o con las reformas a la Ley General del Trabajo son la definición que hace falta o lo que señala la propia ley en cuanto a servicios especializados o obras especializadas. Uno de los problemas también que se están pensando en que se vayan a quizá tener en el futuro, una vez promulgada la reforma ya publicada, es esa parte técnica de fondo en cuanto a lo que debiéramos entender por especializado, porque pongo un problema muy rápido, un ejemplo muy rápido, supongamos que una empresa contrata una subcontratación en donde aparentemente sí es un servicio especializado conforme a lo que piense el contratante y el contratista o una obra ejecutada especializada, ambas empresas están en la opinión de que sí están especializados, llega la Secretaría del Trabajo, revisa la contratación entre las partes y decide o piensa que definitivamente no era un trabajo especializado. Ahí ya vamos a tener muchos problemas en materia fiscal. Entonces creo que esa parte es la más delicada de lo que yo veo en relación a las reformas en subcontratación en cuanto a qué debe entenderse o qué debo yo entender por un servicio especializado y una obra especializada, porque desencadenándose esa parte de la confirmación en cuanto a que sí es lo que estoy contratando, un servicio especializado o una obra especializada, yo ya tendré los beneficios o más bien las deducciones y acreditamientos en materia fiscal y obviamente los tratamientos adecuados en materia de INSI y de Infonavita, Alex. De acuerdo, entonces vamos a un punto concreto. La parte más delicada es la definición y la forma en la que el artículo 13 buscan definir la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, pues lo dejan muy al garete al decir que no formen parte del objeto social o la actividad preponderante del beneficiario, ¿no? O sea, es muy genérico. Así es. Sí, y hay que... es muy genérico y además hay otro problema que también estoy viendo es ¿qué pasa si, por ejemplo, una parte del objeto social coincidiría con el trabajo especializado que me están prestando? Pues ahí ya no es especializado. Entonces, una recomendación que se está haciendo es revisar los objetos sociales de los patrones de las sociedades mercantiles para ver cuál pudiera generar cierta duda y no tener luego un problema futuro porque podría... vamos a suponer un trabajo de X y de acuerdo con lo común o lo práctico de ese trabajo, pues yo veo que es especializado, pero veo que en mi objeto social está de manera desafortunada que efectivamente coincide en muchos o con muchos rasgos el trabajo especializado que en teoría me están haciendo. Entonces, ya coincidió con mi objeto social y voy a poder empezar a tener problemas, ¿no? Sobre todo a mí se me ocurre... de hecho, conozco empresas que se dedican a algún tipo de subcontratación especializada de tiempo atrás y que esa función especializada tendría que ir a definiciones que a veces ni siquiera van a estar en la ley, ¿no? Porque la actividad laboral... digo, muchas veces uno contrata a un empleado, aunque sea un empleado directamente contratado, el contrato laboral habla en lo general del puesto que le vas a asignar y algunas de las tareas que luego en la relación laboral se evolucionan, ¿no? Y entonces eso también deja sumamente, pues, en indefensión bajo un criterio de autoridad que pudiera venir a decir, no, no, pues no te deduzco o no te doy el registro en la Secretaría del Trabajo porque no me parece que se ha especializado tu servicio, ¿no? Sí, exacto. Y aparte, otro problema que también se puede tener es servicio especializado. ¿Y qué pasa si doy a diversos servicios especializados en teoría y uno o dos de ellos no son especializados como lo quisiera la Secretaría del Trabajo? O en una revisión también, ¿qué pasaría si no es especializado? Porque la realidad, ok, vamos a, como tú bien dices, vamos a ver sistemáticamente el artículo y vamos a verlo, ¿qué fue la intención? Bueno, la intención es, oye, pues ya no te pueden prestar o no te pueden dar subcontratación si los trabajadores hacen lo que tú generalmente estás haciendo. Esa es la realidad y esa es la supuesta promesa del control de los problemas que han tenido en materia fiscal y de lo que hemos escuchado mucho tanto en televisión, en radio y en los periódicos. Entonces llega la parte especializada. ¿Sabes qué? Pues nada más vas a poder subcontratar con gente especializada. Ok, es especializada, pero yo necesito quizá, no nada más uno, un trabajo especializado, quisiera varios trabajos especializados. ¿Qué pasaría si en uno de ellos coincide uno con el objeto social o no es especializado para la Secretaría? ¿Todo el trabajo tendrá problema laboral y tendrá problema fiscal? Tampoco está muy claro. No creo que la clave es esa y bien tú lo dices. Entonces, ¿qué es un servicio especializado? La Ley Federal del Trabajo no lo señala. Sabemos bien que la técnica de redacción en normas sería un concepto jurídico indeterminado. Está muy elástico el concepto del servicio especializado. Quizá haya mucha discrecionalidad o va a haber discrecionalidad por parte de la autoridad. Y yo creo que lo más conveniente al final del día es, como asesores jurídicos, ¿sabes qué? Si vas a subcontratar algo que es especializado y tenemos dudas en cuanto a que lo sea, pues mejor me pregúntalo a la Secretaría del Trabajo. Ahora, ahí viene un tema que vendrá en su momento cuando salgan las reglas para el registro famoso que tendremos que obtener quien busquemos la subcontratación. Así que por lo pronto Secretaría del Trabajo no tendría la respuesta, ¿no? Será hasta que saquen las reglas, saquen el portal de internet y empiecen a fincar el criterio de conceder estos registros. Que por cierto, el registro no requiere que ya tengas un contrato firmado con un beneficiario de los servicios especializados o obras especializadas, porque es un registro genérico, trianual, que en todo caso sujetará que tu conformación de planta como empresa que tenga a los empleados a subcontratar, pues tenga las características en cierta medida de la especialización, ¿no? Oye, dame un segundito, tenemos que ir a corte en radio, pero vamos a seguir en vivo aquí en redes sociales. Un minutito. Seguro. Sí, seguro. Bien, ya estamos en corte en redes, en radio, en 1300 de amplitud modulada. Procedemos aquí en redes sociales, platicando con Arturo Jiménez Morales, especialista en materia fiscal, como abogado que, pues, sujeta estos puntos concretos que de inicio, ¿no? Me parece que son importantes a contemplar, que es la definición. Y que precisamente, digo, aquí en la letra dice, artículo 13, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, y siempre y cuando el contratista esté registrado en el padrón público que se refiere al 15 de la ley. En su caso, yo también pensaría, por ejemplo, soy una persona física que requiero subcontratar, y entonces, pues, yo no tengo objeto social, pero tengo una actividad preponderante declarada en mi registro fiscal. También las actividades preponderantes ahí, si bien es un texto abierto, son muy genéricas. O sea, uno nunca pone a pormenorización. Por ejemplo, en mi caso, soy abogado que lleva asesorías jurídicas en contratos mercantiles específicamente. O sea, no, soy abogado, punto, ¿no? Y entonces, si yo requiese el análisis, ¿qué te gusta? De algo muy especializado, de un abogado, este, en materia de criptomonedas, vamos a decir, algo así súper complejo, ¿no? Un abogado digital, este, en criptomonedas, cosas así. Pues, bien, me lo podría tumbar porque es abogado, punto, ¿no? Exacto. Sí, y también como bien dices, si bien es cierto que el subcontratista o la empresa que va a prestar va a tener que ir con la secretaría y ahí le van a santificar, digámoslo así, el trabajo especializado, pues, aun cuando yo lo subcontrate o contrate el trabajo de esa persona, pues, ahí también, este, queda, quedaría ese problema de lo del objeto, o no sé si por ahí hay, es que, es que sí está muy abierto, como bien lo dices, y lo de, y lo de también de la actividad preponderante, ¿no? Porque, porque sí quedan abiertos. Bueno, quizá, quizá al final del día, bueno, esta reforma, como bien lo dices, también, pues, está muy fresquecita, como lo, como lo están ahí manejando por, en estos, en estos días, quizá haya un poquito más que reflexionarla, pero quizá sí se, sí se quite ese problema de lo especializado, pero, pues, en el ínter ahorita tenemos ese problema de cómo finalmente va a quedar y si van a quedar dudas en este aspecto, ¿no? Bien, estamos regresando al aire en radio y, y un tema ahí que se me ocurre también en materia de la definición. Una persona moral tiene objeto social, bueno, en su acta constitutiva debe tenerlo, y en sus modificaciones, en su caso, pero también tiene actividad preponderante en el SAT. Habrá que trabajar en armonizarlas, ¿no? Porque el objeto social puede ser amplísimo y, además, hemos, esto yo recuerdo que era una crítica que vertía, no sé si recuerdas, Alejandro González Bernal, notario aquí en Ciudad Juárez, que señalaba en una clase que estuvimos juntos en una maestría, que realmente la ley, la legislación mercantil no obligaba a ser un objeto social supraamplio. Quienes lo estábamos llevando a hacerlos así era la banca, por ejemplo, y varias otras gestiones en donde te decían, oye, pues te voy a contratar, pero tu objeto social está así, lo requiero más definido en tales formas, ¿no? Y entonces, de repente, terminas teniendo objetos sociales amplísimos, ¿no? Entonces, ahora tendremos que retrabajar esa teoría que hemos aplicado en la realidad para tener objetos sociales certeros de lo que esta empresa beneficiaria, eventualmente, de su contratación va a tener que hacer, ¿no? Sí, es que sí queda efectivamente esa parte de la prohibición o de la permisión de los servicios especializados. Como dice el 13, no, te permiten las subcontrataciones de los servicios especializados que no formen parte del objeto ni de la actividad económica preponderante. Y bien lo dices también, nuevamente, habría que compaginar objetos porque también, como comentabas al principio, puede ser un objeto que se parezca a lo que yo estoy subcontratando y ya podría tener problema. Otro comentario que quisiera, ahí al margen, quisiera hacer, Alexez, el 13 te habla y te dice, se permite la subcontratación, dice, de servicios que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. A mí no sé si estoy instagerando un poquito, pero me preocupa la palabra ni, porque yo entendería que ni sería común y, o sea, tengo que compararlo con mi objeto y con mi actividad preponderante, o sea, con ambos, ¿no? Y bien sabemos que también la actividad preponderante, pues, no es todo el objeto social de la sociedad, de la sociedad mercantil, sino será el primero o el segundo de los objetos que se pone en la escritura, ¿no?, que es generalmente el que va a ser preponderante en la actividad de la sociedad, ¿no? Sí, sí, y además es conjuntivo el ni. Entonces, hasta pareciera que no más va a proceder para morales porque, pues, las físicas no tenemos objeto social. O sea, una persona física, actividad empresarial no tiene objeto social porque no hay un acta constitutiva, ¿no? Exacto, exactamente también. Ahora, viene el tema también que de ahí pudiéramos ayudar a la interpretación en donde se permite el famoso insourcing, ¿no?, el trabajo de obras complementarias o compartidas en empresas de un mismo grupo empresarial que lo ata a la ley de mercado de valores, lo cual me parece innovador, por decirlo de alguna manera. Bien se pudo haber basado en partes relacionadas con el SAT, pero, perdón, con la legislación fiscal, pero se fue a la de mercado de valores en donde básicamente habla de que haya una empresa controladora con una serie de empresas atadas por mecanismos, no necesariamente de mayoría accionaria en propiedad, pero ciertamente con un cierto control, muy similar a lo que pasa con los bancos, ¿no? El banco, no sé qué te gusta, el banco Bancomer tiene una fore, tiene una empresa de seguros y aparte tiene una controladora que controla todas esas sociedades, ¿no? O sea, sería el mejor ejemplo para ilustrarlo. Exacto. Sí, exactamente, y también veía en ese último párrafo del artículo 13 como que pareciera ser que también no tiene razón de ser, porque te dice, oye, si se prestan servicios entre un grupo empresarial también especializado, pero tampoco puedes prestarlo por el objeto social ni la actividad económica, pues en mi opinión estamos hablando de lo mismo, del mismo primer párrafo. Pero en la práctica, pensando en algunos grupos que conozco, sí tienes tú una empresa de servicios contables, si tienes otra empresa de recursos humanos, y luego tienes la empresa principal que puede hacer fierros, ¿no? Entonces, ahí sí pudiera utilizarse esa praxis como para jalar la información e interpretar el primer párrafo, ¿no? De decir, bueno, a lo que nos referimos es que, si por especializado, es que no sea tu actividad principal, que de origen era la temática bajo la legislación vigente todavía. O sea, que no sea tu core business, tu negocio principal, el que venga a surtirte el subcontratado, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Y, pues sí, sí, coincido plenamente contigo. Ahora, se me viene a la mente también otro ejemplo de una empresa que hace algunos años, como tres años, cuando después de aquellas resoluciones que tesis aisladas fueron controvertidas y que en alguna de las salas de la Corte se definió el tema del acreditamiento de IVA para pagos de subcontratación. Y luego que el SAT creó esta plataforma en donde tenías que subir una serie de información para validar ese acreditamiento y en la deducibilidad eventualmente. Recuerdo esta maquila llega y me dice, mira, Alex, tengo mi operación, tengo mi línea de producción, sin embargo, tengo todo comprometido al 100%. Y mi matriz en Japón me está pidiendo que venga a colocar una línea de producción piloto de 100 empleados que vamos a evaluar en tres meses nada más. ¿Quién sabe si nos vamos a quedar con el proyecto? ¿Se lo lleven a otra planta en otra parte del mundo? No tenemos ni idea. Nada más tenemos el compromiso de tres meses. Dice, no puedo ponerme a contratar gente porque no tendría cómo luego despedirlas porque no es un trabajo temporal que también tiene sus dolencias, la interpretación de trabajo temporal en la Ley Federal de Trabajo. Dice, requiero subcontratación. Aquí entraría un criterio así. ¿Tú consideras que un trabajo así como piloto, es el nombre más adecuado en el proceso manufacturero, pudiera concebirse especializado? Hijo, pues quizás sí, Alex, pero es que sí está muy abierto el concepto jurídico nuevo que están introduciendo en la Ley Federal de Trabajo. Entonces, yo creo que en principio yo diría que sí podría ser especializado, pero bueno, no puede ser una conclusión definitiva. Yo creo que sí hay que verlo desde el punto de vista ya material en el sentido de que, oye, finalmente esta cuestión que tú planteas en este ejemplo, pues confirmar que no se ha especializado, o que sí es especializado, etcétera, etcétera. Uno de los, abriendo un paréntesis también, yo creo que uno de los esperanzas que yo tendría es que en el Senado por lo menos le muevan un poquito a ese párrafo o a ese artículo 13 en donde quizás le pongan otra definición o redacción. No sé, tengo esa esperanza muy, bueno, pues muy lejana, pero ojalá le muevan, porque eso es lo que está haciendo mucho ruido en muchos casos, ¿no? Claro, claro, sí. Y ese es el punto toral para salvar el tema, ¿no? Aunque también vienen otros, por ejemplo, en Código Fiscal de la Federación, entrando más a fondo en el tema fiscal, pues cierta redacción que también aparenta el 15D que quieren reformar del Código Fiscal, pues que prohíbe la subcontratación, ¿no? Como sería de esperar, pero luego da el espacio para la especializada de cómo sí. Sin embargo, también la redacción como que empieza negativa, pero te dejo en A, B o C situación, ¿no? Exacto. Sí, no, coincido plenamente también este, y como empezamos a platicar desde el principio, todo está y va a versar en si el servicio es o no especializado, en si la obra o no está especializada o la que se ejecute. Y con base en esa conclusión, va a ser deducible, no voy a tener problemas desde el punto de vista fiscal, ni tanto en materia de Código Fiscal, como una provisión, e inclusive ya ves que por ahí vienen también una especie de delito. Igual va a ser deducible, deducible el impuesto, perdón, el gasto para impuesto a la renta y acreditable para efectos del IVA el impuesto que se me traslade, ¿no? Entonces, creo que esa es la tónica y es donde sí hay que empezar a trabajar. Y donde también que hay que empezar a trabajar son aquellos que ahorita actualmente tienen un outsourcing, ¿no? Ah, sí, ¿no? La migración va a ser una tortura. Digo, con todo y que dan 90 días de plazo, a mí me parece muy poco, conociendo a los registros públicos de la propiedad para modificaciones estatutarias, al propio SAT, si tú quieras el tema de la firma electrónica y las citas, y bueno, pues los cumplimientos de plazos por las autoridades para tener sus reglamentos. Quiero acotar un punto en materia del Código Fiscal. Dice que no se permite la deducción y el acreditamiento de la subcontratación, ¿no? Así como de manera genérica, lo diría. Y dice, tampoco en los siguientes dos supuestos. Y dice el primero, cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores de este último y hubieren sido transferidos al contratista mediante cualquier figura jurídica. O sea, me queda claro que es en la transferencia inmediata, pero ¿qué pasaría? Porque habla abstracta y genéricamente del concepto de la transferencia. ¿Qué pasaría que un empleado en la empresa beneficiaria, el contratante, renuncia porque le ofrece más salario al contratista y mejores derechos laborales, se va a trabajar con el contratista y ofrece servicios de subcontratación al contratante? ¿Van a anular la deducción y la acreditamiento? O sea, el artículo, a mí me parece que está muy claro, es absoluto el posicionamiento, ¿no? Pues sí, está. Sí, también ese es otro problema de la fracción primera del 15D y tienes toda la razón. No debiera, ¿verdad? Pero la realidad es como está redactado, pues sí te puede llevar a ese extremo de que, ¿sabes qué? Pues eso, ese gasto de ese trabajador, pues no es deducible, ¿no? Y tienes problemas. Claro, y luego cuando además en una factura de subcontratación tú no desglosas, bueno, no lo está requiriendo la modificación normativa, no se desglosa cuánto es de cada salario de cada trabajador, más su seguridad social y bla, 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 más la utilidad de la subcontratista. O sea, tú pones servicios de subcontratación de especializados X y pues ya son mil pesos o lo que sea y ya de ahí tú pagarás lo que corresponde de salarios, de seguridad social, de retenciones de ISR y demás. Pero entonces incluso te pudiera llevar a que no solo de ese trabajador específico que haya renunciado a la contratante y se vaya a la contratista, sino que te cancelen completamente la deducción y el acreditamiento de toda la factura completa, ¿no? Exacto, sí, ese es un problema que puede surgir en la realidad. Si es que, bueno, si es que llegar a ese trabajador que se va y se regresa, se va de una a otra y no se regresa a la misma donde estaba porque tiene más salario. Yo creo que sí es un punto que hay también que tomar en cuenta y tener cuidado en el futuro y cuidar trabajadores que están conmigo, que les coquetea la contratista y que luego se me regresan acá conmigo. Yo creo que sí hay que tener mucho cuidado y estar atento que no vaya a suceder porque, como dices, igual se puede poner en riesgo toda la deducción por ese simple hecho, porque no habla de un trabajador, habla de trabajadores y se supone que la factura pues estará hecho a los trabajadores entonces pudiera afectar ahí ese aspecto, ¿no? Por completo. Y luego es que, mira, se me viene a la mente experiencias con clientes. Normalmente pasa al revés, pero no necesariamente subcontratación, pero sí en el tema de ciertos servicios que se prestan, que además no entendía que se iban a clarificar. Dame un segundito porque tengo que mandar a corte comercial en radio. Seguro. Vamos a corte, regresamos. Bien, seguimos aquí en redes sociales con Arturo Jiménez Morales y a donde iba, Arturo. Imagínate, por ejemplo, este caso. Una empresa de estas aquí en Juárez hay varias de servicios de automatización. O sea, ellos hacen líneas de producción de las maquilas, ¿no? Un equipo específico. Lo construyes, le metes todo lo que la maquila decidió en el diseño como computadoras y robots y lo que quieras y vas y se lo instalas a la maquila y en el proceso de instalación tú tienes que dejar a tus empleados ahí porque pues tienen que estar ajustando la línea de producción y haciendo varias cosas y a veces se quedan semanas en la instalación de la maquila. No es una subcontratación propiamente, pero sí estás poniendo a disposición al empleado a la maquila porque al final del día tiene que surtirle ese servicio X. En el trayecto de este tipo de procesos mis empleados tienen mucha interacción con los empleados de la maquila de esa área, de esa línea de producción. En el caso que te voy a citar que sí me ha pasado, a veces nos roban a los empleados porque son tan buenos que dicen no, pues renuncia a tu trabajo y vente a trabajar a la maquila. Ahí no entraría un problema con este artículo. Pero ¿qué si fuera al revés? ¿Qué si el funcionario de la maquila fuera tan atractivo para la empresa de automatización que le dijeras oye, vente a trabajar conmigo? Eres muy buen diseñador, creativo del sistema computacional, lo que quieras. Y entonces el día de mañana yo voy y le atiendo otra línea de producción a la maquila y con ese empleado que antes era empleado de la maquila. Me pueden encuadrar aquí bien fácil porque no han exceptuado ni siquiera a los servicios que no son ni de su contratación, que son servicios ordinarios de venderle equipo con mantenimiento a las maquilas, ¿no? Ajá. O sea, yo siento que está llegando demasiado amplio este tema y poniendo en riesgo la actividad económica en general, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Y ahorita, volviendo a releer la fracción primera del artículo 15 del Código Fiscal, habla de transferencia al contratista. Entonces, pues yo pienso desde el punto de vista laboral, la única transferencia pues es, pues puede ser por fusión, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? O puede ser por sustitución. Entonces, quizá lo que estamos planteando en el caso de una renuncia, una renuncia no es una transferencia y por lo tanto quizá no podríamos o no debiéramos caer en la fracción primera. Entonces, yo creo que esa palabra es la clave, en mi opinión, releyendo la fracción porque habla de que hayan sido transferidos al contratista mediante cualquier figura. Entonces, habría que releer este asunto, habría que ver en la práctica también cómo se va y ya decidir si hubo una transferencia, ¿no? Claro, quizá más que fusión, porque fusión pues ya dejaría de ser contratista y contratado, sería en decisión, ¿no? Sí, en decisión, efectivamente sí, exactamente, debiera ser en decisión. Pero bueno, quizá hablemos de más, yo creo que está refiriéndose un poco más a sustitución patronal, o quién sabe. Claro, estamos regresando al aire en Solo Negocio Radio, en la estación de 1300 AM de Radio Mexicana y se ha platicado con Arturo Jiménez Morales, especialista en derecho fiscal, sobre este tema de las modificaciones regulatorias en diversas leyes o con la óptica fiscal de la subcontratación, ¿no? Y entonces, pues hemos coincidido en que tiene una serie de dolencias técnicas de construcción legislativa para que esto tenga sentido, ¿no? Porque como que está dejando en el limbo muchas cosas. Sí, igual se me ocurre, es que volvemos a lo mismo, el problema es laboral, desde el punto de vista laboral y de ahí se desencadenan todos los efectos fiscales para efecto de la deducción o del acreditamiento de los impuestos y de los gastos. Yo creo que también aquí algo que quizá a reserva de los especialistas en materia laboral, algo que lo que quizá y pienso en voz alta igual que está faltando es algún artículo transitorio, un artículo transitorio que regule situaciones jurídicas que están o van a estar anteriormente a la promulgación o a la vigencia más bien de la ley o de las leyes reformadas, pues oye, pues nos están dejando o van a dejar en un estado de inseguridad jurídica algunas situaciones que no están reguladas por las reformas o van a dejar un hueco o una duda enorme en materia jurídica y va a ser una inseguridad espantosa para los empresarios que hayan o estén teniendo actualmente estas situaciones y de un porrazo hacer muchas modificaciones y hacer muchos cambios creo que ahí está está faltando más 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 fondo en cuanto a técnica legislativa respecto a un transitorio no sé qué digan los laboralistas pero yo siento que ahí está faltando algo de esto ¿no? De acuerdo luego luego vienen otros puntos más de forma que es el cumplimiento de rendición de informes específicamente al seguro social y al infonavit cuatremestralmente que pues te piden que expliquen los contratos que hayas ejercido bajo tu registro de subcontratación especializada pero en materia fiscal lo que solicita la ley de impuesto a la renta y la ley de IVA es que le pases o sea toda tu contabilidad relativa a esos empleados específicamente en cumplimiento pleno de declaración de retenciones de ISR y del entero del IVA así como el pago efectivamente realizado al SAT de esos impuestos al contratarte ¿no? O sea tú me pagas además que la redacción también deja mucho que desear en términos de las fechas no sé por ejemplo yo te giro una factura semanal para pagarle a mis empleados pero destacaría pero destacaría en su caso que pudiera haber el riesgo de que de que el tema sea tan tan o sea tan concreto cada partecita que me piden me piden muéstrame los recibos de salario muéstrame que le retuviste las cuotas y el impuesto sobre la renta muéstrame que la factura que te pagué pagaste el IVA que pagaste esas retenciones de cada empleado y obviamente hay rotación ¿verdad? entonces también no es así como que sea fijo los empleados sino seguramente estarán cambiando sobre todo lo pienso en construcción así que como que se fue vuelve tortuoso el tema administrativo ¿no? sí sí va a ser realmente un verdadero problema e imagínate cuando contratemos o se contrate un subcontrativo un contratista con varios trabajadores especializados o la actividad especializada estar proporcionando los recibos de nóminas de todo el periodo en el que está prestando el servicio comprobantes realmente es una va a ser un verdadero trabajo muy muy grande para las empresas creo que sí están fallando creo que debiera haber debía haber habido un mecanismo más sencillo pero pues desafortunadamente así está de gravoso esa parte esa parte para que sea deducible el gasto bien ahora pensando en la perspectiva litigiosa tú concibes que esto sea defendible en amparo o por algún procedimiento administrativo consideras que hay violación de derechos humanos de las empresas cualquiera que sea la contratista o la contratante por la implementación de estas modificaciones regulatorias pues yo en materia fiscal pues habría que verlo pero yo siento que en materia laboral deben de haber algunas violaciones sobre todo la inseguridad jurídica que te da yo siento que también las empresas que están subcontratando ahorita vamos a decir vamos a hablar de la subcontratación legal pues van a tener que traspasar sus trabajadores si es que no son especializados se van a quedar sin trabajo entonces están violentando yo creo alguna parte de su actividad no sé habría no lo he analizado en detalle algunas violaciones en materia laboral y de derechos humanos pero yo creo que si hay varias debe haber varias que quizá ya se está analizando desde la parte laboral los abogados especializados en laboral porque francamente si hay si hay mucho que decir y pensar de estas redacciones tan tan complejas y tan tan indefinidas algunos conceptos que todo nos lleva a una inseguridad jurídica y todo nos lleva en mi opinión a que se está atacando una actividad este mercantil el comercio de un de una empresa de una manera muy 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 tajante y muy este como diríamos muy rápida en cuanto al al pase ya de la reforma de acuerdo y este y la otra parte es la la parte de implementación de esto que hablábamos de la parte vamos a decir administrativa de cumplimiento tanto de los informes como esta flujo de información a cada mes al contratante ahí si se podría potenciar en cierto alcance la automatización no digo incluso puede haber sido más inteligente decir sabes que pues si yo te vas a contratar conmigo como su contratista pues este dame tu contraseña del SAT o una especial que se cree en donde anides los empleados de este contrato y de esa manera sea más eficiente la forma de reporteo porque como te digo o sea es o sea se torna hasta incluso tan tan complejo tan tan masivo que pues se torna como para que te equivoques y entonces pierdas la deducibilidad o el acreditamiento por equivocaciones de forma ¿no? Sí exacto sí si no hay mucho mucho tema delicado que hay que cuidar porque se puede perder la deducción en una revisión por parte del fisco se podría llegar a ese extremo de que no sea reducible el gasto y no acreditable también el IVA ahora una pregunta más técnica contable que debes de conocer seguramente este se supone que uno no puede hacer más de tres declaraciones complementarias por una por ejemplo provisional pero no sé si hay una traba que la cuarta sea ya este no viable no legal o yo que sé lo que sí veía es que una tesis es que decía que una complementaria sustituye plenamente a la a la normal a la original pero mi pregunta va en el sentido de lo que dice el articulado de la ley de IVA en donde le dice a la empresa que va a acreditar el IVA pagado le dice si a ti el contratista o sea la empresa de su contratación no te entera toda esta información de que pagó el IVA y demás cosas de los trabajadores entonces tú tienes que hacer una complementaria disminuyendo el IVA acreditado previamente esa complementaria te incluirá a tus tres a tus tres oportunidades que dice el código bueno si a reservas de verlo en detalle Alex pero yo yo recuerdo que no hay tasa limitante en acreditamiento o sea cuando es a favor del fisco no hay limitantes habría que escuchar el código no tengo el detalle pero es lo que yo recuerdo hace muchas veces que no veo declaración complementaria pero cuando es a favor del fisco por ejemplo cuando tienes menos deducciones y que complementarias creo que no hay límite y en este caso igual pasaría en materia de acreditamiento y sabes que pues a mí me conviene presenta las complementarias que haya porque es a mi favor fisco federal entonces cuando es a tu favor ahí sí hay hay ciertas regulaciones pero habría que checarlo pero esa es la idea que tengo ahorita en general de este asunto y si es cierto hay que presentar complementarias si no checaste bien sabes que me tienes que presentar complementarias disminuyendo lo que acreditaste ¿no? claro sí o sea vamos voy encontrando a la lectura del dictamen temas que pues que generan más incertidumbre que resolver un problema que se quería resolver con la cancelación de la subcontratación ¿no? sí exacto sí es que francamente es un tema si bien es cierto si es delicado como ha sido actualmente pero creo que la solución de este problema está muy mal plasmada en las reformas que estamos analizando y luego pues digo ya sin el ánimo de grilla pero veo que en el dictamen esto pues también es poco bueno yo no lo había visto ¿no? en un dictamen de comisiones que pusieran el texto vigente es más ni siquiera el tema este de separar por columnas ¿no? pero además decía propuesta de la iniciativa que es la del presidente o la que viene del ejecutivo y luego el proyecto de dictamen en donde casi casi le revisan la plana ¿no? a la propuesta de la iniciativa sí yo creo que ahí Andrés Maduro el presidente quiso ver que efectivamente estaba como como él la mandó como la están manejando su camada de políticos y pues para que él esté contento yo diría que eso es pensando mal ¿no? pero si es muy extraño yo también cuando vi el dictamen que vi los cuadros comparativos pues yo no supe si reír o llorar ¿no? es algo inaudito inédito digo uno lo hace o sea uno hace los cuadros comparativos cuando ves iniciativas o ves dictámenes pues para entender la comparación pero los legisladores no lo hacían ¿verdad? exacto si no no nunca yo también nunca con esas comparaciones con esos comparativos que en mi opinión no eran necesarios pero bueno pues así así estaban los dictámenes del dictamen más de acuerdo de acuerdo déjame veo si ya me están escribiendo de que vamos a corte en radio para llegar al último segmento vamos a corte en unos segundos vale y bien seguimos aquí en redes sociales platicando con Arturo Jiménez Morales sobre este tema de la subcontratación que pues bien dices ¿no? ojalá que el Senado sí vea algunos de estos detalles y corrijan pero al final del día la experiencia reciente de los procedos legislativos han sido y no solo con este gobierno ¿no? este cuando viene así como que veo bendecido desde arriba si es que en efectos este la el Poder Ejecutivo está arriba pues no se le modifica nada sí gente no se le modifica nada como el albazo que nos dieron ayer antierno con lo del presidente de la Suprema Corte que realmente es de es de dar vergüenza este asunto ¿no? no sé si quieras rápidamente también quisiera platicar a mí un aspecto que a mí me ha preocupado y que me está preocupando un poquito no lo he analizado muy a fondo microscópicamente vamos a decirlo así es el séptimo transitorio del dictámeno de las reformas que se van a están planteando en cuanto a que en teoría general cuando haya la migración de trabajadores tienes que tener la prima de riesgo de la empresa en donde estaban tus trabajadores o esos trabajadores creo que ahí sí hay un problema y sobre todo también el otro mecanismo que francamente si hay que meterse a las matemáticas en la fracción en la fracción en el punto dos perdón de ese séptimo transitorio en donde hacen un promedio de riesgos de trabajo en donde viene este y en el otro yo creo que es algo muy importante que hay que tomar en cuenta porque los que ya van a migrar a la empresa yo creo que ese punto sí podría pegar no habría que revisarlo en detalle bien quizás que yo en un error pero así lo percibo que tiene que traspasarse vamos a decir la la prima de riesgo cuando dice este que debiendo conservar la prima con la que venía cotizando la empresa que tenía los trabajadores registrados en el INSS imagínense sí digo para empezar el solo hecho ya estamos al aire en radio en el último segmento pero sí estamos hablando del séptimo transitorio del dictamen en donde habla de la prima de riesgo o sea qué pasa con aquellas empresas que tienen que emigrar a sus trabajadores a la a la que antes era contratante que ahora ya va a ser la empresa directa en el tema de la prima de riesgo si usted sabe y paga su seguro social de sus operaciones de sus trabajadores uno de los elementos que constituyen el monto que se paga mensual o inestralmente de la cuota del seguro social es una prima de riesgo que te puede aumentar o bajar en función de los riesgos siniestrados efectivamente de accidentes laborales o en su caso también se asigna en función sobre todo de origen cuando registras una empresa pues con unas tablas que además no tienen coherencia con el CIAN y otras cosas más tradicionales de clasificación empresarial pero bueno independientemente de eso con un reglamento del IMSS en donde te asigna una prima de riesgo dependiendo del tipo de riesgos que se puedan concebir pero además la posición del IMSS a mí me ha tocado con empresas en donde tienes por ejemplo una máquina como una fresadora que puede tener un cierto riesgo importante de accidentes pero nada más no sé hay 15 empleados y uno usa una fresadora y todos los demás usan computadoras de escritorio y dice el IMSS no no pues es que por uno pagan todos no hay diferenciación y entonces pues bueno el tema de la prima de riesgo es sensible porque habla de mucho dinero que puede subirte la cuota obrero patronal si jalas trabajadores que tienen un riesgo mayor y te los heredas ¿no? sí y sí me ha tocado inclusive se ha tenido que hacer alguna estrategia corporativa vamos a llamarla así en donde hoy saca esa máquina que está afectando toda la la actividad de la empresa porque bien dices yo puedo ser capturista y tener ahí un baño maría muy a ciertas temperaturas muy grandes y ya por tener esa máquina ya afecta todo en la prima en la primer riesgo hay que tener mucho cuidado con esa parte y es lo preocupante en este caso ¿qué pasa si los que vienen o la empresa que está contratando o la contratista trae una prima de riesgo alta o mayor a la que yo tengo en mi empresa que está utilizando los trabajadores subcontratados ya empiezan ahí los problemas y va a subir el costo importante ¿no? claro claro porque si hablamos de aspectos pues sensibles de dinero en costos administrativos por todo este flujo de información de registros de evaluar el tema del cambio del objeto social nos decían el lunes compañeros laboralistas abogados laboralistas con la emoción en el programa del lunes que una recomendación que ellos hacían era independientemente de cómo vaya habiendo cambios si se dan en los procesos legislativos pero suponiendo que vas a quedar igual hay que ir haciendo un plan de negocios ¿cuánto me va a costar este nuevo proyecto para administrar estas empresas de subcontratación especializada o de heredar la subcontratación ordinaria que ya no es permitida ¿no? así es exacto si el problema yo lo veo con un cliente es tener un poquito de tiempo desafortunadamente para poder haber tomado una decisión mucho más analizada y tomar la mejor decisión que se pueda tener ¿no? porque yo siento que la reforma se va a publicar casi siento que la semana entrante o la última semana de este mes sí bueno eso lo hemos comentado algunos compañeros este que pues al gobierno le gustan las cosas este digo no solo a este verdad pero a este más espectáculo político y el primero de mayo es día del trabajo seguramente ese día saldrá para encumbrar los derechos laborales o vender ese argumento exactamente entonces sí estamos en época en época de elecciones y van a ser todo lo imposible por quedar bien con el con el pueblo ¿no? claro claro es un albaso bueno no un albaso pero un banderazo político ahora finalmente también una de las cosas que se acusó mucho al gobierno es oye tú nos estás acusando de que ejercemos mal la subcontratación pero tú tienes subcontratados a n número de empleados ¿no? y entonces también modifican y yo no entré mucho al estudio de las partes que se modifican de la ley federal de trabajadores al servicio del estado que es el reglamento del apartado B del artículo 123 constitucional pero también se le hace la restricción de subcontratación ordinaria y solo se les permite la especializada ¿tú consideras que constitucionalmente podremos tomar las prácticas de gobierno como para interpretar la manera de aplicarlo con el sistema privado? aunque no hay materia fiscal de por medio por supuesto ¿no? ¿dónde es entidad? se se corta tu voz Arturo ¿no te escuché? ahí está no, no te escuchaste sí yo lo veo algo difícil en igualdad porque son dos entidades una privada pero pues es hablar así a bote pero puede haber algún habría que analizarlo pues sí está interesante la pregunta sí porque eventualmente digo obviamente no hay un mundo fiscal de IVA y de bueno sí hay retenciones de seguridad social perdón bueno sí de seguridad social y de impuestos sobre la renta para los trabajadores pero no hay un mundo de IVA o sea ahí en el IVA no va a haber que comparar sin embargo el punto es la práctica o sea lo genérico la perspectiva abstracta de cómo aplican ellos el criterio para un contrato de obra especializada o de la obra especializada no me preocupa tanto porque es algo que siempre se ha dado en cierta medida en su contratación pero más los servicios especializados bien y pues bueno nos quedan unos minutos no sé si quieras concluir unos puntos y también pues tocar el tema este que es mucho más jurídico y político pero del albaso del senado ayer ni me acuerdo y creo que el presidente de la corte no ha dicho nada no ha checado bien las redes sociales pero ayer sí están reclamando este asunto el tema que nos trae esta tarde yo creo que y lo estoy haciendo y recomendando con algunos clientes yo creo que lo importante es empezar a ver el tema de factores de primas de riesgo que creo que es importante segundo revisar si en los contratos de outsourcing actuales en cuanto a la migración no va a costar como si fuera o pudiera haber una 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 cláusula indemnizatoria no porque este una cláusula penal porque te estás quedando con mis trabajadores no ahorita estamos revisando efectivamente que que hay en el contrato actual para ver que no tenga que pagarle está proveyendo trabajador que están subpratados y pues no va a quedar con ellos por virtud y por ministerio del ley o porque la ley así lo lo está señalando entonces ahí también habría que ese punto porque pues va a haber efecto un efecto económico ahí habría que verlo en el contrato porque está por las reformas a las leyes o a la ley del trabajo no por este voluntad de de una de las partes no del 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 contratante ese es un punto y realizado de regresar al mismo tema cómo va a ser especializado cómo lo va a autorizar la secretaría del trabajo cómo va a armonizarse mi objeto social con con mi actividad preponderante si es especializado coincidirá con estos elementos de mi objeto en fin yo creo que si hay que revisar esos puntos que son los que actualmente me están pidiendo los clientes y estamos revisando detalles para evitar y sobre todo igual volvemos a lo mismo que hemos platicado y platicamos ahorita el efecto de la sustitución patronal que también no entiendo el hecho de que tenga que hacerse la transmisión de los bienes objeto de algo así del contrato no sé qué dice el 15 no lo tengo aquí a la mano ahorita pero también esa parte está muy muy pues en mi opinión descabellada el artículo 15 de la ley federal trabajo si en cuanto no el 41 que te habla de que la transmisión para que surta efecto la sustitución debe haber una transmisión de bienes eso es una locura eso para mí es una locura aquí lo tengo para que surta efecto la para que surta efecto la sustitución deberán transmitirse los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto o sea me tienen que transmitir todo no es nada más los trabajadores o sea llévate la maquinaria y el equipo es una venta total de la empresa ¿no? sí exactamente te corta tu voz se mueve la señal perdón está así muy 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 descabellada esa parte de la transmisión de los bienes ¿no? pero bueno pues así está y a lo mejor ahí sí puede haber materia de litigio ¿no? claro hay un hay un transitorio que exenta esa transmisión de bienes si se hace dentro de los primeros sesenta días creo en cuanto quede en vigor la ley pero el problema es que bueno que si después tenemos esta necesidad de hacer esa transmisión ¿no? o sea me obligas a vender que además los objetos pudieran estar ya depreciados ya ni siquiera sean funcionales ¿no? sí exactamente a esa más bien a esa sustitución me refiero a aquella que yo quiero hacer de una empresa a otra y tómala tengo que transmitir los bienes para que surte efectos la sustitución es una locura sí o sea es una locura es un gravamen que impones en las transacciones empresariales que pues que no tiene necesidad de ser o sea lo quiere hacer como por buena apariencia pero no tiene sentido ¿no? y aparte oye porque yo te tengo que vender algo que yo quiero seguir teniendo sí o como te digo no sé por ejemplo yo me tocó hacer encuestas en la UACJ para materia de la ingeniería de la ingeniería ambiental y uno de los temas que ocurría mucho con los peritos de materia ambiental es que cambian su equipo muy seguido cada año cada dos años porque entra en desuso entonces ¿qué pasa si me vas a meter a fuerza un equipo en desuso que ya no sirve que ya no vale pero bueno vale algo en el mercado ni modo que me lo des a un peso pero que ya no sirve para los efectos propios del peritaje que tengo que hacer o sea sí queda muy distorsionado el tema ¿no? sí no está muy muy pues muy descabellado o sea francamente no entiendo la razón jurídica de este asunto pero bueno pues ahí está y hay que tener mucho cuidado bueno ya hay un tweet es un retweet de Arturo Salívar y ni siquiera lo tuiteó él pero pues mejor no te lo leo para que no pases mal fin de semana ok está bien pero bueno yo me quedé ayer con los tweets en la mañana ya no vi qué más pasó vamos vamos viendo qué pasa con las secuelas que venga la próxima semana en el Senado yo siento que están muy cerrados para abrir la puerta a parlamento abierto y algún tema así porque de hecho ya pasó el parlamento abierto entonces probablemente pues se brinque y se aplique la se apruebe la legislación tal como estamos leyéndola ¿no? en este dictamen sí exactamente a lo mejor no le mueven una cuna igual bueno pues incertidumbre es lo que podemos concluir que nos deja esta modificación normativa porque pues hay demasiadas generalidades y abstracciones que no que no permiten pues valga la redundancia tener certeza al respecto ¿no? sí mucha inseguridad jurídica efectivamente bueno algo con lo que quieras concluir Arturo se nos acaba el programa no nada 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 más agradecerte la invitación y este muy muy interesante lo que hemos charlado aquí sobre este tema y pues este a veces quizá pienso que da para más este tema a ver qué pasa en el Senado claro y luego tendrá que venir el reglamento para el registro porque el registro dice que tienes que estar al día en tus cumplimientos de obligaciones fiscales según lo que dice la letra de la ley de la Secretaría de Trabajo pero quién sabe si no se inventen otros requisitos y también vengan otros temas burocráticos que enfrentar sí de acuerdo de acuerdo contigo bueno pues pasa un excelente fin de semana Arturo te mando un abrazo muchas gracias por tomarnos la llamada y gracias a todos a la orden gracias nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde comemos oria y bueno muchas gracias Arturo Galarza allá en cabina por el apoyo muchas gracias a todos buen fin de semana hasta luego bye agradecemos su atención Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios suscribió hasta abajo forces a tus leían no es nada y nada hay nada y nada a makes a ver sanoya factores